hola bienvenido a mi canal montar o hazlo tú mismo si es la primera vez que me visitas considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos en este vídeo vamos a ver la técnica del machimbrado para hacerla con un router este es el segundo vídeo de una serie que voy a hacer acerca de cómo usar el router el primero fue del router, un router que compré y este del machimbrado y posteriores voy a estar mostrando cómo usar diferentes puntas del router el machimbrado es para poder unir dos tablas y que no quede espacio en este hueco entre ellas esto por ejemplo se usa en en techos cuando el techo es de madera y vas a poner algún papel ruberol o teja sirve para que quede más sellado yo también lo he usado en portones de hecho pues estoy ahorita trabajando en un portón cuando termine y suba el vídeo pues lo vas a ver aquí en la tarjeta espero que lo puedas ver este todavía no termino entonces y esto es para que no siempre se va a mover la madera entonces para que no se vea entre entre la madera no quede ser cerrado probé dos puntas para el machimbrado probé una trupper que hacía tres cuartos pero en realidad es como 19 milímetros un poco más chico de tres cuartos y tiene una profundidad de 5 este ahí en la prueba van a ver cómo funciona a mí no me gustó porque realmente no no cierra bien y está muy delgada entonces no alcanza tres cuartos bien la otra que probé fue la cuboot esta si me gustó cómo funcionó esta es de media profundidad ahí lo van a ver ahorita en el vídeo cómo funciona y cómo queda bueno pues vamos a ver el vídeo y recuerda suscribirte para que veas los siguientes vídeos de esta serie de router estas son las dos fresas que compré para machimbrar esta es una trupper que no sé qué tal salga esta tiene es de para tres cuartos se hace el machimbre de un cuarto un cuarto un cuarto y de profundidad tiene cinco milímetros esta es igual no más que su profundidad es de media pulgada entonces compré las dos primero compré esta tuve un retraso y mandé a pedir y encontré esta que está más barata este dije bueno la voy a comprar por si las dudas pero al final se me hace que voy a usar esta por la profundidad que es menos profunda para el proyecto que la necesito no necesito que tenga mucha profundidad de hecho pues de hecho no sé cuál sería la ventaja o desventaja de cada una este pero bueno vamos a probar las dos para ver qué tal funciona voy a usar estas dos maderas voy a usar más chimbra aquí y más chimbra acá aquí con profundidad de un cuarto y acá profundidad de media vamos a ver qué tal están estas ok pues a simple vista se ven bien naranjas pues son trupe y pues bueno con estas es el surco o la lengua y con esta no perdón con estas es el surco y con estas es la lengua entonces son 5 milímetros de profundidad pues vamos a instalarla y a ver qué tal y más o menos ya amarramos aquí y ahí quedó ya y vamos a pasar a la otra bien vamos a pasar a la otra que es la lengua Vamos a ver como queda aqui, bueno entonces ahora vamos, no quedo muy en el centro y tal vez debia haber sido un poco abajo, pero bueno pues eso como quiera se puede lijar, entonces esta la vamos a ajustar para que quede aqui, osea vamos a hacer el ajuste y queda aqui, la tabla bien pegada, y aqui trae el ajuste, creo que ahi, un poquito mas, ahi es donde debe estar, conectamos el ruto nuevamente, y vamos a, darle aqui, ahi aqui ven que quedo esto, entonces hay que lijar, la vamos a ajustar, esta medio grande bueno, solo que lo voy a cortar, aqui lo voy a quebrar, y le voy a analizar, ahi ya, tiene un pedazo, bueno, mas o menos quedo, asi quedaria, ahi lo que veo es que, queda un poco, abierto aqui, no queda totalmente pegado, no, puede haber sido yo creo que no, no, si, creo que es, es la calidad de esa, de esas fresas, no, no creen que lo voy a recomendar mucho, al parecer, vamos a, vamos a usar la otra de media, y ver como funciona, no, no se si se alcanza a ver aqui, pero, se ve mucho, el hueco, no, no, bueno, entonces vamos a, a probar, esta es de la marca, Google, viene aqui, viene aqui con, una guasa de repuesto, y la llave para, apretar y, para darle mantenimiento a los valeros, algo que si, por lo que estoy viendo, estos valeros de seguro son 308, los uso mucho para mis patines de hockey, o para la patineta, entonces, eso es bueno tambien, puedo recoger, incluso puedo meterle hasta mejores valeros, como ven aqui, la profundidad, ya es mucha, esta es la de media, y, vamos a ver, el ancho, totalmente, osea, este, el trooper, realmente no es para tres cuartos, es mas para, para a lo mejor triple A, o algo de, de, de 19 milimetros, entonces, entonces, es por eso, que traíamos ahí, este, entonces, este debe calar mejor, vamos a, a ponerlo, y, vamos a probar, a ver que tal, ahora, esta vez, lo voy a hacer al revés, me voy a poner esta, para ponerlo a la madera, que queda en el centro, y ya después, ajusto esta, ok, ok, esta, vamos a, ajustar, que de lo mas, exacto, ok, este debe de estar, ok, 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 aquí vemos, mucho mejor, aquí se me hizo, se me subió, este, hay que tener, tengo que tener mas cuidado, no, para que no se, no pase esto, y, aquí vemos ya, que aquí si desbastó bien, bien, entonces, ahora vamos a acomodar, el, el otro, el del surco, la lengua ya quedó, ahora si, el canal, aquí ya tenemos, el surco, como esta, lo que quede, justo para estar, ok, ok, yo, no, aquí, lo, mi, no, no, ahí quedó, sin esfuerzo, ahí quedó, un poquito, ahí, no, es que este, también, aquí está muy cortito, vamos a, esto se me movió, es medio raro es mero, vamos a ver qué tal vamos a ver, este se cerró bien se queda más grande este, pero el juego está, no está mal ya podemos ver cómo queda, bien tapado todo bien, pues bueno, aquí tenemos cómo hacer la lengua canal esta es para madera de tres cuartos, no sirven para un triple A o algo de 19 entonces recomiendo yo estas, las QWood o esta es la que yo necesito usar, yo voy en unas tablas así como estas entonces definitivamente recomiendo estas, las QWood ahí dejo en la descripción, dejo los enlaces si tienes algún comentario, cuál ves tú, que es la mejor si esta o la Trooper, si prefieres de media pulgada o de un cuarto o cinco milímetros como esta, muy pequeña yo no sé cuál es la ventaja o desventaja entre las dos entonces si tú lo sabes, pues coméntanoslo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!